Bueno, aquí teníamos estas dos garrafas y la botella esa llena de aceite usado. Y hoy en economía doméstica vamos a hacer jabón con el aceite que teníamos ahí. Hemos colado el aceite que es este, lo hemos colado aquí para que no tenga pozos. Y aquí tenemos 12 litros de aceite, en este otro barreño tenemos 12 litros de agua y ahora vamos a echar 2 kilos de sosa. Que va a cuarto kilo de sosa cada litro y medio de aceite y cada litro y medio de agua. En este caso como son 12 litros de aceite y 12 de agua son 2 kilos de sosa. Ahora se añade la sosa. Y una vez que hemos echado toda la sosa, hay que remover con un palo hasta que esté bien disuelto. Se echa en el agua la sosa. Bueno, ahora como ya está bien disuelta la sosa en el agua, ahora vamos a echar el aceite, pero poquito a poco, despacio y mientras removemos. Y ahora lo único que falta es estar removiendo en el mismo sentido siempre, en el sentido de las agujas del reloj, durante una hora. Bueno, pues ya hemos terminado de dar vueltas. Y ahora lo único que falta es estar removiendo en el agua. Y ahora lo hemos echado en este molde, para luego que queden los trozos bien cuadrados. Ahora lo que hay que hacer es dejarlo aquí 24 horas. Pasadas las 24 horas, como ya hemos dicho antes, se corta en trozos y ya se deja reposar o curar durante un mes. Bueno, este es el molde que ya lo hemos sacado, el jabón de aquí, y lo hemos puesto aquí encima de la mesa. Y este es el resultado. Ahora vamos a proceder a cortarlo, a trocearlo, aunque luego hay que dejarlo un mes que se cure bien, que se seque bien, pero vamos, se puede ya ver el resultado más o menos. Ahí se está cortando los trozos. Y ya se está cortando los trozos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.